¿Cómo se prepara para los 15 minutos o 18 minutos? En ese tiempo intento entregar todo lo que puedo, todo lo más que puedo al público, obviamente al terminar siempre, uno siempre dice, termino de explotar todas las balas que uno tiene como para poder quedar vacío sin entender que nada ha quedado por dentro sin entregar y ahí justo te piden una más y bueno, había que hacer el de la otra mano porque es el tema que pedí. Siempre el compromiso de hablar con ustedes es hablar con la verdad y tratar de desvestir las cosas que hay que desvestir para que la gente lo entienda. No escapa el festival a la situación que vive el país y evidentemente se nota no solo en la asistencia del público que si bien es cierto, no el anfiteatro porque el sábado que fue el día que me tocó hacer mi trabajo a mí, estaba realmente lleno, pero sí noté que promediando las una de la mañana la gente ya se empezó a ir, como diciendo, quiero ir a descansar, quiero ir a mi casa. O sea, verdaderamente va porque quiere ver algún artista textual y después ya se sume al descanso para emprender el nuevo día que mira que alagüeño hubiera sido porque el domingo generalmente no hay actividades para nadie, pero obviamente la gente se va retirando y así lo palpé con muchos amigos que fuimos siempre al festival y entendimos el ánimo de la gente que no era obviamente el 100%, ya te digo, debe ser porque no escapa a la situación general del país y a todo lo que hay que remar para poder salir adelante.